Es muy importante recordar la figura del doctor Barracha, esa persona tan emblemática, tan carismática, recordarlo de su espíritu transformador, de su vocación, de su entrega, desde el ejemplo a todos los sectores políticos, locales, y también una referencia a nivel provincial y a nivel, por supuesto, a nivel nacional, porque el doctor Barracha ha dejado en todos nosotros y en el pueblo una marca que nunca lo olvidaremos y ha logrado transformaciones desde la implementación de políticas públicas, sin lugar a dudas de vanguardia en lo que es Trenquelauken y en vanguardia de políticas públicas de los municipios. Nos llenó de orgullo participar humildemente, sencillamente estar con su familia, con los seres queridos, y bueno, un homenaje desde nosotros, desde la juventud peronista, con el resto de las compañeras y compañeros del partido, los compañeros del consejo, y bueno, siempre teniendo en cuenta ese ejemplo del doctor Barracha, lo que nos dejó para imitarlo y para seguir. Recordando el proceso del 2007, cuando desde el Frente Barabidora, dentro del partido justicialista, esta fuerza fue conducción de la municipalidad de Trenquelauken, y por eso, obviamente, para nosotros, el doctor Jorge Barracha está más allá de cualquier partido político, su figura y su grandeza merecen reconocimiento de todos los sectores, pero destacando ese ejemplo de lo que necesitamos.